El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció el nuevo programa de verificación vehicular que tendrá efectos a partir de julio. Denominado Jalisco Respira, recibirá las solicitudes de talleres particulares en marzo y para abril se publicarán las reglas de operación. Se invertirán 83 millones de pesos y el automovilista le costará alrededor de 500 pesos. Se prevé contar con más de 260 líneas de verificación. La política de calidad del aire en este estado ha fracasado por estos aspectos, el primero de ellos corrupción. Los talleres se volvieron juez y parte de la política de calidad del aire en nuestra ciudad y en nuestro estado. Porque el enfoque fue desde nuestro punto de vista equivocado. Los programas que se hicieron estaban pensados para vender hologramas, no para que la gente afinara sus coches. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Noticias Caracol.